Primera clase en Polonia es el tren para el puto amo, ¿no? Sabés que hay una persona, un actor de Argentina, que se parece mucho a vos. Venía todo bastante bien hasta que de repente empezó a venir todo bastante mal. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren de Varsovia a Dansk. Así que vamos a viajar una vez más en los trenes polacos. Esta vez en compañía de mi madre que, les voy a contar, para hacer la compra estuvimos bastante accidentados. No accidentados, pero conseguí justo un tren que salía 16.45. Descubrí ese tren a las 16. Yo fui a buscar las cosas al hotel y le dije a mi mamá, esperame en la estación. Mi mamá sola sacó el pasaje, ayudada por una señora. Y acá está. Así que tu nivel de polaco, mami, ya... Y acá vamos a tomarlo en la Perón 2, la Plataforma 2. ¿Viste? Plataforma se dice Perón, que deben faltar las manos. Acá la estación central de Varsovia, que es una de las tantas estaciones que tienen, posee sus plataformas en el subsuelo, lo cual facilita para la salida de los trenes desde la ciudad. Porque no tiene que pasar por paso a nivel, nada. Sale directamente. Miren la cantidad de gente que hay. Estamos en pleno verano. Y mi madre sacó primera clase. Tenemos que ir al coche 11. Vamos, vamos. Miren la distancia que hay entre el coche y la plataforma. Gracias a mi madre van a conocer un coche primera clase de los trenes polacos. Y acá un guachín. Acá el amigo, como nos pasó en los trenes rusos, habla español. Sí, claro. ¿Por qué no? ¡Wow! Es una de las lenguas más bonitas del mundo, ¿no? Pero yo no hablo polsco. Un poquito. Ah, ¿de dónde eres? De Spisa. ¿Y acá estás de vacaciones? Sí, sí. Me voy a quedar un amigo mío en Gdansk. ¿Y vos cuántos idiomas hablás? Alemán, español, italiano, francés, un poquito. ¿Ingles? Inglés, claro que sí. Acá estamos charlando con el amigo, pero les cuento que estamos en la primera de las estaciones, que es Varsava-Vodzhonja, que todavía es dentro de Varsovia, el conurbano. Sorry, sorry, creo que estaba en la estación. ¿Está aquí? No, no, no. Sí, gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Cuál es tu silla original? No tenía silla. Oh, ¿y tú? Sí. Creo que en la primera clase me estoy muy orgulloso. Acá hay Wi-Fi, está diciendo el amigo, y funciona bien, ¿no? Sí, funciona súper bien. Algún día yo voy a Argentina. No esperes Wi-Fi en el tren. Con suerte, espera el tren. El tren, cada persona que va, tiene que llevar 15 kilogramos de alimento a una ciudad. Con el tren. Guau, primer mundo esto. Se ríe acá el amigo del primer mundo, pero hola, venimos del subdesarrollo. No solamente que hay enchufe acá, no lo voy a tocar mucho, de 220, 2 USB, sino que acá en esta mesita, apoyamos el teléfono y se carga. Sin necesidad de cable, sin nada. Lo apoyo simplemente acá, y se está cargando. Máquina, bienvenido a Polonia. Funciona todo. Sé que esta tecnología existe, que vos apoyás y se carga, pero jamás lo he visto en un medio de transporte. Pero sí en Polonia. Primera clase en Polonia es el tren para el puto amo, ¿no? ¿Este es mejor que los de Suiza? Tienes que viajar a Suiza y observar con tus ojos. Estamos acá invitados. ¿Tu nombre cómo es? André. André, y tiene... bueno, ¿es en inglés tu canal? ¿O en Swiss? En alemán. En alemán, bueno. Bueno, si hablan alemán, pueden ir a ver ahí Startup Taxi. Eso es. Claro que sí. Yo me preguntaba, ¿a quién se parece este chabón? Mario Santos, señoras y señores, de los simuladores. Falta que me pida un Habano y todo esto parte de una simulación. Este recorrido entre Varsovia y Danz es de unos 400 kilómetros, que lo vamos a hacer en poquito menos de tres horas. Algo que realmente nos encantaría que suceda en el tren que va de Buenos Aires a Mar de Plata, que es casi la misma distancia, pero que tarda un poquito más de seis horas. Pero bueno, así son las cosas país. Y se preguntarán ustedes a quién le pertenece este tren. Y ahora, se van a excitar los libertarios. Es de propiedad privada. Pero, 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 tiene subsidios del Estado. En lo que va de este año, ya recibieron unos 600 millones de slotis, que serían algo así como 150 millones de dólares. Y estamos yendo ahora desde el centro de Polonia hacia el norte. Vamos a acercarnos hacia las costas del Mar Báltico. Estamos muy cerquita de la frontera con Kalinigrado, que es el enclave ruso que está acá al lado de Polonia. La única frontera que existe hoy en día entre Polonia y Rusia. Venía todo bastante bien, hasta que de repente empezó a venir todo bastante mal. A tutaj tylko señora, por favor. Señora. Gracias. ¿Vodpana no te necesitas? Es para vos, mam y mamá, para certificar tu edad. Gracias. Entiendo todo, ¿eh? No, bien. No, 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 no. Con muchos alemanes en tiempos pasados se fue a Argentina. Sí, con pasaportes falsos. ¿Sí? ¿En la guerra? Sí. Acá esta parte es la segunda clase. Acá hubiesen venido si no fuera por mi madre que sacó en primera. Aunque en realidad ya no había en segunda clase, siento. Claro, por eso mi madre sacó en primera. O hay gente que saca el pasaje, no tiene lugar y va sentada en el piso, parada. Bienvenidos a mi lugar favorito en el tren, que es el coche comedor. ¿Por qué? Chancuia. Uno de mis coches comedores favoritos en el mundo, ¿eh? Especialmente por la variedad de comidas que tiene y la comodidad. Miren lo que son las mesas y lo bueno, a diferencia de los trenes argentinas, que te venden alcohol. Así que por ahí me voy a tomar una sidra acá arriba. Acá estamos tomando sidra en el coche comedor de los trenes polacos. ¡Salud! Uy, hubiese pedido una coca. Está medio amarga, no es dulce. Bueno, ya fue. Esto es el topo y la mamá topo del futuro. Estamos tomando otro tren, Varsovia-Kracovia. Otro tren porque es otro servicio, pero es el mismo modelo de coche. Y estamos cenando en el coche comedor acá a las 9 de la noche, pero todavía es de día afuera. Acá unos bareniques, pierovis en polaco. Mi madre unos panqueques, servicio de primer nivel en el coche comedor. Y nos costó estos 72 esglotis. Con mi juguito que ya me lo tomé, el agua minera dentro, que sí. Recién prendieron la celadera, así que una coca helada me está esperando allá en el fondo para tomármela después. ¡Mmm! Delicia. Después del coche comedor del tren patagónico, viene el de los trenes polacos. Un provecho para nosotros y volvemos al pasado para seguir mostrándoles este video. El pasaje cuesta al tipo de cambio 20 dólares para persona común en segunda clase o 30 dólares en primera en este trayecto. En el caso de mi madre, el pasaje de primera que salía 30 dólares lo pagaste a mitad de precio, 15 dólares. Que es más o menos lo que cuesta el pasaje a Mar del Plata hoy en día. Pero tarda el doble de tiempo recorriendo la misma distancia. Ya hice mi buena acción del día. ¿Estás bien? Gracias. Va, hasta las manos. El momento más esperado por todos. Mientras está acá la guarda esperando a que suba la gente a la formación. Vamos a conocer el baño. Acompáñenme. Guapa. Parece baño avión este. Químico, no va a la vía. Fotón acá. Papel higiénico. Se ve dentro de todo pulcro. Hace una hora y media que estamos viajando. Enchufe. Que en realidad tenés en toda la formación. Pero acá si te querés afeitar. Ya es medio de modé eso porque hay muchas afeitadoras que son con batería. Igual yo mucho como verán. No me afeito y tampoco me crece la barba. Ah, jabón. A ver si sale. O sea, a ver. Bueno, la canilla, a ver la presión. Acá. Tic. Las presiones en los trenes siempre suelen ser bastante malas. Una vez me lo explicó una persona en un comentario con varios detalles de por qué los trenes no tienen buena presión. Por la distancia de los tanques hacia la canilla. Bueno, es aceptable. Vidrio perilado acá, pero te permite ver un poquito de los campos polacos mientras haces tu necesidad. Y nada más. Puro rock and roll. Y hemos llegado nomás a Dansk. Después de tres horas y un ratito. Ufa. Oh, esta distancia acá es incomodísima. Miren lo hermosa que es esta estación de Dansk. Lo que sí, la accesibilidad te la debo, eh. Todo por escalera. Sí, un gusto conocerte. Un gusto, amigo. Miren, qué belleza de estación. No, no, es una hermosura. Así de bella es la ciudad, eh. Se los anticipo. Y mami, ¿cuáles son tus primeras impresiones de Dansk? Parece que fuera una cuestión de cuentos, una casita de cuentos. Cuando estás en Disney que vas buscando... Nunca fui a Disney. Ah, pero yo sé. Hemos llegado a la habitación. Así que vamos a conocerla juntos. Ahí va. Ufa. ¿Cuánto pagué el hotel? Se preguntarán ustedes. Bueno, pagó mamá. Salió 70 dólares. Rompimos el chanchito. Es una ciudad hermosa. Es muy cara y quería estar medio en el centro. Voy a estar acá una noche. Así que hicimos el esfuerzo. Y lo más importante de todo, miren la vista. ¿Cómo se ve? Acá. Opa, miren la vista que tenemos. Tremenda ciudad. Dicen que es la ciudad más linda de toda Europa. Y eso lo vamos a corroborar juntos. Pero en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. Así que los espero ahí porque nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!